Me escribe que si estoy lejos, que esta bella aquí le llego a Chile Yo le doy pa' que no me olvide, la mota en paper, la nota sube más Bebé yo quiero tenerte a mi lado, estoy en Santiago, mami en el penjau Lo que hay es plomo pa' el huevo un culiao Mami, que siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingarte, voy a arrastrar Dejate llevar ya pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo deja llevar, déjate a la jugada Yo quiero contigo y tú que eres conmigo, dime dónde será Más se siente rico, más se siente rico cuando estoy contigo La presión te aplico, dónde es mi cadena, es lo que te castigo Perreamos en la disco y después nos vamos a Street Club Lo que hagamos no sale tú y yo Llego conmigo y la otra miro Están cuadrando conmigo las dos, se odió Debo a perrear como en los tiempos de antes Ser ese culo que me está dando musa Soy un bellaco, yo nunca pongo excusa Pa' antes de ver, sale romp y la medusa La polola me usa Aprieta to'l que tú eres una y abusa Este culo quisiera usar El primero que lo pruebe es en gattusa Me gusta cuando me abusa Que en la cama con el palabra yo me seduzca Que se luzca con una juzga en la ducha Que ponga música sucia Los cronometramos pa' ver cuánto dura Así el papi, tú me sueltes, vi Yo nunca me voy, quiero más de ti Así el papi, quieres más de mí Yo voy y te doy, soy tu gata only Ambeando por la zona Pa' ver quién me detona Hoy ando banditona Dosito y faldita corta Ambeando por la zona Pa' ver quién me detona Hoy ando banditona Mami, te siento al lado Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastrar Deja, te llevo ya pa' el celular Que si estás conmigo No te va a pasar na' Solo deja activar Esa tenta va a jugar Y yo quiero contigo Y tú querés conmigo Dime ya Ey, dale, ponte pa' mi Volumi, dale life for me Yo estoy pa' diga Hasta tu establín Mándame tu ritmo En los calles Yo estoy al ritmo del ticto Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa No yo lo noto Que conmigo la baby Esta noche La pasó cabrón Me la pones Solo en modo avión Tú mi loca Y tú lo borrón Te supones pa' mí Y yo por ti Me tiro to' la noche Ey, qué te va a ser Actívate Así que alante Que te quiero verte Pa' barrer coger Estás con mi mujer Estás con mi mujer Estás con mi mujer Esta noche la pasamos bien Conmigo no te quieren ver Dime qué es lo que quieres hacer Hasta yo te voy a romper Esta noche la pasamos bien Conmigo no te quieren ver Dime qué es lo que quieres hacer Hasta yo te voy a romper Ay, ay, quedo un acto en el lomo Y tú quieres conmigo Dime, ya